En junio, Córdoba se viste de gana. Hola, yo soy Katherine Carrillo, Reina Nacional de la Ganadería. Y yo, María Astrid de la Fría y la Reina Internacional de la Ganadería. Y los invitamos a que disfruten con nosotros de la alegría, la belleza y el esplendor del reinado nacional e internacional de la ganadería del 13 al 19 de junio, para que gojen de la mejor feria ganadera, equinambroindustrial y comercial del país. Montería, capital ganadera de Colombia. Córdoba, un paraíso para descubrir. Montería, capital ganadera de Colombia.